Se está analizando el cuerpo técnico de la posibilidad de cuál es el equipo ideal para el rival que vamos a tener. No necesariamente se tiene que usar o utilizar los mismos hombres. A veces dependiendo del rival, de las circunstancias del rival, características de los rivales, se puede variar uno o dos jugadores. Entonces, es lógico que hay una base, una base que no se va a tocar, pero se podría dar en cualquier momento alguna circunstancia, alguna sorpresa. No necesariamente se tiene que repetir. Y lo del gol, por supuesto, sería fundamental, sería buenísimo para nosotros poder anotar un gol rápido, sabiendo de que de Grecia normalmente, así es una de sus características, les gusta primero estar bien defensivamente, hacer un bloque un poco metido atrás y siempre tratar de sorprender con otra golpes. Es una de las formas en que a ellos les gusta jugar. Luis, buenos días. ¿Lo de Esteban Granados es grave? ¿Que salió a la práctica del entrenamiento? ¿O es solamente un golpe? ¿Me puedes contar un poco? No, ayer él sufrió un pequeño golpe. Tuvo que salir del entrenamiento ayer. Hoy todavía está un poco resentido, pero en sí no es nada grave. Es un golpe que creo que en un día más, tal vez por ahí, ya va a estar bien. Eso es lo que el doctor nos ha dicho, pero al día de hoy, pues no ha podido entrenar, ¿verdad? Luis, buenas. Adrián Barbosa, de Radio Actual. ¿Se está trabajando específicamente tanto su persona, Chope y Don Jorge Luis, y algunos otros asistentes, por líneas que hagan un trabajo ustedes, comandado siempre por Don Jorge Luis, o lo están haciendo en conjunto? Hay una metodología de entrenamiento que maneja el profesor que es trabajar mucho por líneas. Se dividen los trabajos en todo el cuerpo técnico y creo que, lógicamente, con la guía de él. Hay una guía de él, pero normalmente a él le gusta trabajar mucho por líneas y entonces él se divide en los miembros del cuerpo técnico este tipo de trabajos a veces por líneas, ¿verdad? Buenas tardes, David Weber, de la Nación de Costa Rica. ¿Cómo han hecho con la parte de los videos? Porque, bueno, pues, Don Jorge hablaba de todos los rivales. Decía Costa del Marfil, Japón, Colombia. Pocas veces mencionó Grecia. No sé si la impresión que dejó era que tal vez no se sabe mucho en Grecia y que no se le había recogido tanta información de ellos. ¿Cómo se hizo ahora para cuatro o tres días tener todo lo que se necesita para el partido de entrenamiento? No, no, teníamos todos los partidos. Es decir, ya el profesor se había adelantado a eso y teníamos todos los partidos del grupo que nos tocaba, que era el grupo de Colombia, Grecia, Costa del Marfil y Japón. Entonces, ya esos partidos los tenemos. Ya, inclusive, ya se han visto hasta dos videos de ellos. Ya estábamos preparados de que sabíamos de que ese era el grupo que nos tocaba. Entonces, cualquier rival podría salir. Entonces, nosotros respetamos mucho a Grecia. Si le ganó a Costa del Marfil y sacó a Japón, es por algo, es porque fue mejor que ellos y eso los hace un rival muy complicado. Luis, Rodrigo, Diario Extra. Bueno, ustedes dicen que estaban preparados de todos los rivales del grupo. Obviamente, venían manejando esa información. Pero, ¿realmente esperaban a Grecia o más bien estaban apuntando hacia otro rival por lo que se habían dado las dos primeras fechas? Es que, sí, tal vez por el primer resultado de la primera fecha de ese grupo, donde perdió Grecia con Colombia. Y por ahí, tal vez, en algún momento no se pensaba, pero se recuperaron muy bien. Y ya los hemos visto y son un equipo muy complicado, un equipo que lucha todas las pelotas, un equipo que corren todos. Tienen jugadores prácticamente muy bien trabajados. Jugadores de mucha experiencia también. Tienen jugadores de mucha experiencia que ya tienen recorrido. Caragull, Samarás, le puedo nombrar 5 o 6. Es decir, no son expertos. Ganaron una Copa, una Eurocopa. Ya eso es algo de muestra del fútbol de ellos. Entonces, nosotros los respetamos muchísimo. Es decir, si pasaron es porque fueron mejores que los otros y eso hay que reconocer. Hoy en día ellos fueron mejores que Japón y Costa Marfil. Los dejaron fuera y fue el rival que nos tocó. Entonces, los respetamos mucho. Tenemos un partido durísimo, pero yo creo que tenemos la capacidad para poder pasar si nosotros jugamos como pensamos que debemos jugar. Buenos días, Luis. Eduardo Castillo de Canal 9 de Costa Rica. En la parte física, si bien es cierto, tiene un trecho más largo para preparar ese partido y también recuperar, va a ser importante llegar a punto. Y eso que ha sido una fortaleza, me parece, en los tres juegos de la selección. La parte física. Más pensando ahora que se pueden ir hasta tiempos extra también de finales. ¿Cuánto están trabajando eso? ¿Las cargas? ¿Cómo lo van a llevar? Sí, sí, sí. Sabemos de que la recuperación es fundamental. Más en un mundial donde tienes que viajar mucho. Entonces, se están manejando las cargas. El cuerpo técnico está manejando todas las cargas. Sabemos bien qué se tiene que hacer y no para que los jugadores lleguen en su mejor momento. Creo que han respondido muy bien todos en los partidos. y tenemos que estar preparados para este, que es fundamental ganarlo y fundamental terminar bien el partido. Dios quiera podamos ganar el partido en los 90 minutos, pero también existe la posibilidad de ir a tiempo extra y todo eso tenemos que valorarlo y que tenemos que llegar al 100%. Pero se ha hecho muy bien hasta ahora y yo creo que no tenemos que cambiar nada. Pues, Antonio, por acá Cristian Williams, vivo en blanco y negro. Dentro del análisis que han hecho de esos videos, lo que han visto de nuestra selección y de ellos, ¿qué partido se han visualizado? ¿Cómo se lo imagina? ¿Qué cree usted que podríamos esperar en esos 90 minutos? Bueno, un partido de mucha lucha. Ellos normalmente son una selección que espera al rival. Así lo han demostrado en los tres primeros partidos. Contra Golpera, que tiene jugadores que salen muy rápido, que son efectivos a la hora de definir, de anotar. Vimos el partido de Colombia, perdieron, pero usted no analiza bien el partido. No fueron menos que Colombia en ningún momento. Cosas del fútbol, cometieron algunos errores, Colombia se aprovechó de algunos errores y anotó los goles, pero en el transcurso del partido nunca fueron menos que Colombia. Entonces eso da muestras de un equipo que juega bien al fútbol, que su fortaleza la basa y la ha basado en hacer un bloque defensivo del segundo cuarto de cancha hacia atrás y tratar de contragolpear. Eso es lo que se supone que deberíamos de esperar un poco, pero no nos podemos confiar en eso. Podrían variar y podrían salir también a presionarnos en algún momento. Entonces tenemos que estar preparados para las dos cosas. Lógicamente ellos muestran una ideología de esperar al rival. Luis, buenos días. Leo Cordero Monumental. Al cuidar todos los detalles, ahora en esta serie se viene la posibilidad de los penales. Se trabaja y sobre todo hay una lista que prima dentro del grupo para efectos de llegar a una serie que se puede dar perfectamente ahí en estas instancias. Sí, sí, ya hoy se trabaja un poco eso. Creo que nosotros no tenemos la mentalidad de llegar ahí, pero es parte del fútbol que puede dar. Esto juega también. Los penales podrían jugar en un partido determinante en algún momento. y ya hoy se ha entrenado y se van a seguir entrenando estos días para tratar de, como usted bien lo dice, también tener una lista ahí de los posibles también que podrían terminar ese partido y quienes podrían, en los que van terminando el partido, pues ser los principales jugadores. Luis, sobre eso mismo, ya tienen definida la lista de cinco futbolistas. Por lo menos ustedes ya la tienen pensada. Yo sé que lo practican todos, pero ya esos cinco ya lo tienen pensado. Y lo otro, si Celso está realizando un trabajo, no sé si diferente. Lo digo porque él ha sido el jugador que más ha corrido en la selección de Costa Rica y así está medido. Sí, sí, ya puesto que ya en la cabeza de todos, más o menos, se tiene una idea de los mejores cobradores. Clarísimo está eso. Pero hay que tener más variantes porque no sabemos en el transcurso del partido qué podría pasar, qué cambios podrían haber, situaciones de fútbol. Entonces hay que tener variantes aparte de cinco. Y sobre eso, sí, yo creo que es un jugador que se recupera muy rápido también. Físicamente está muy bien y sí se le está dando a todos y a él también el cuidado necesario para que se recupere bien. Es un jugador que corre mucho, también eso crea un desgaste. Pero tiene una gran capacidad de recuperación y eso lo ha mostrado. Entonces nos tiene muy tranquilos. Luis, quería consultarle en particular sobre cómo asume el grupo un nuevo viaje. Ahora les toca ir al Recipe y ya tienen varios trayectos encima. ¿Cómo se está manejando eso en particular? Y si ha generado algún tipo de cansancio de estar viniendo a los diferentes lugares. Bueno, es algo que nos toca a todas las elecciones, no solamente de Costa Rica. A todas tienen los mismos viajes o similares. Por ahí unas tendrán más horas, otras menos, pero es muy similar. Se ha manejado bien, eso no nos ha afectado en los partidos, que es lo que nos importa. Sí, sí ha habido desgaste del viaje, del trajín. Ustedes lo han sentido también porque han tenido que viajar y saben que eso desgasta, pero lo hemos manejado muy bien y lo más importante que es que en el partido no se ha mostrado eso. Si no, siempre se ha llegado bien y esperamos hacerlo igual que en este partido.